Totalmente en vivo el grupo Inercia Se llama Quiero Ser Hermanito Hoy te vi, tras la clara lluvia de la tarde gris Te vi llorar, ocultando penas y un dolor que no son de tu edad Sin saber, tu alegría se perdió como la noche Y al despertar, buscarás un nuevo día que traerá felicidad Quiero ser, el amigo que recorre tu camino Que no importa la sorpresa del destino Día y noche siempre estaré junto a ti Quiero ser, ese sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borra la bruma Y vivir un sueño siempre junto a ti Dime que sí Y solo déjate llevar por Inercia Olvida toda pena que empañe tu sonrisa Ven junto a mí Quiero ver brillar tus ojos que dan luz a mi vivir Quiero ser, el amigo que recorre tu camino Que no importa la sorpresa del destino Y hoy noche siempre estaré junto a ti Quiero ser, ese sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borra la bruma Y vivir un sueño siempre junto a ti Dime que sí Dime que sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!